Hola, soy la profesora Mírica Vargas, el área de instrumentación de la ETIR Simón Rodríguez. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo reparar bombillos ahorradores en el caso de que tengan los filamentos dañados. Para la reparación de bombillos ahorradores necesitamos un destornillador de pala, una pinza y un probador de continuidad. Este probador de continuidad fue realizado por los estudiantes de quinto de instrumentación en el laboratorio de electrónica. Entonces, procedemos a probar los filamentos. Estos son los filamentos, uno, dos filamentos. Probamos su continuidad. Al encender el LED verificamos que está bien. Este también está bien. Entonces, podemos utilizar este filamento con una placa importante, con una placa con las mismas características. Por ejemplo, este es de 40 vatios. Verificamos. Este también es de 40 vatios. Entonces, podemos utilizar la placa para ensamblar este bombillo. En este caso, esta placa no la podemos utilizar porque tiene el transistor quemado. Pero, entonces, este tipo de placa la utilizamos, le sacamos los componentes. Por ejemplo, aquí tenemos condensadores electrolíticos, diodos, resistencias, transistores, condensadores de cerámica. Y lo podemos utilizar para recuperar otras placas. Entonces, procedemos a la reparación del bombillo. Este es de 14 vatios. Probamos los filamentos. Está bien. Este también está bien. Y procedemos a ensamblar. El tema generador de esta clase es la independencia, soberanía e innovación en los procesos socioproductivos para el desarrollo y el bienestar social de la comunidad. El tema, los referentes éticos, educar en y por, para el desarrollo y la transformación liberador. Y el tema indispensable, el trabajo social productivo. Una vez que conectamos, unimos la placa a los filamentos, nos ayudamos con la pinza, apretamos y procedemos a probar. Es importante la reparación de los bombillos ahorradores, ya que nos ayudan a economizar en casa. Hacemos un trabajo productivo. Aprendemos. Listo. Aquí tenemos el bombillo reparado. Espero que esta información sea de provecho para ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.